Estos son los 10 puntos que beneficiarán a los juarenses cuando pasa Ceballa y el servicio de recolección de basura quede en otras manos. Son solo 90 días los que le quedan a la promotora ambiental de la laguna SADCB para terminar con el contrato que desde 2006 celebró con el gobierno del municipio de Juárez. Tras el paulatino deterioro en la calidad de los servicios, se espera que los juarenses sean retribuidos y con ello mejorar la calidad de vida. Además de los servicios de recolección de basura, el ayuntamiento también subrogará el manejo del relleno que en los últimos 20 meses se ha estado incendiando, con los consecuentes daños ambientales y riesgos sanitarios. Para conseguir cambios, el municipio propone estos 10 puntos para lograr mejoras. Punto número 1. La ciudad se dividirá en 3 zonas para que en cada una una empresa de recolección de basura preste el servicio a los usuarios. Punto número 2. Cada empresa tendrá que contar con una flotilla de 50 camiones último modelo, los cuales tendrán que renovar en el séptimo y octavo año de uso. Punto número 3. La jornada de recolección será en un solo turno, desde muy temprano, con el propósito de garantizar que las empresas tengan tiempo para mantener sus camiones en las mejores condiciones mecánicas. Punto número 4. Las empresas dispondrán de un supervisor de campo por cada 10 camiones recolectores. Punto número 5. Las quejas de los usuarios deberán responderse en 24 horas. Punto número 6. El servicio de recolección en el centro histórico será diario. Punto número 7. Contratarán a una empresa diferente para que exclusivamente opere, controle y vigile el manejo del relleno sanitario, apegada a la norma oficial mexicana 083 de Semarnat. Punto número 8. Las autoridades contratarán a la empresa que garantice la capacidad para procesar por lo menos el 60% de las 456 mil toneladas de residuos domésticos que ingresan anualmente al relleno. Punto número 9. En 5 años, los juarenses tendremos que separar los residuos orgánicos e inorgánicos. Punto número 10. Los desechos depositados en el relleno serán compactados y cubiertos en las celdas en un tiempo máximo de 24 horas, lo cual traerá beneficios ambientales y reducirá el riesgo de incendios. Con esta decisión colegiada, el presidente convocará próximamente a un concurso nacional para seleccionar a las empresas que presentan las mejores propuestas.